Nueve sicarios fueron detenidos por elementos de distintas corporaciones policíacas en donde se logró rescatar. A cinco personas que tenían privadas de su libertad, además se logró el aseguramiento de armas, vehículos y ropa táctica, informó la fiscal general de justicia Claudia Indira Contreras Córdoba. Al momento de la aprehensión, los sujetos realizaron detonaciones en contra de los efectivos de la Guardia Nacional. Sin embargo, fueron sometidos y no se reportó personas fallecidas o heridas. El operativo se realizó este pasado domingo a las 23.30 horas, donde las fuerzas del orden arribaron a la casa de seguridad en donde los criminales tenían a cinco personas secuestradas. En el lugar del rescate y detención, fueron asegurados tres fusiles AR-15, una escopeta, diversos cartuchos útiles de los calibres 223 y 45, tres chalecos balísticos, así como diversos vehículos. En respuesta a denuncias ciudadanas relativas al delito de privación ilegal de la libertad registradas en San Luis Río Colorado, integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, en forma coordinada, realizaron un operativo táctico que arrojó el rescate de cinco personas, la aprehensión de nueve sujetos en flagrancia y el aseguramiento de armas, ropa táctica y vehículos. La acción fue ejecutada por elementos de la Guardia Nacional y se registró el pasado domingo 3 de abril a las 22.30 horas. De las cinco personas que fueron liberadas, cuatro contaban con denuncia por privación ilegal de la libertad o desaparición ante esta Fiscalía Estatal en el mes de marzo de 2022. De así considerarlo, por supuesto que recibirán atención y acompañamiento psicológico por parte del personal de esta Fiscalía. Las nueve personas detenidas, todos son masculinos, de los cuales uno es originario de Sinaloa, cuatro de Navojoa, dos de Nogales, uno de Cajeme y uno de Guatabajo, Sonora. Algunos de ellos cuentan con registros penales. Al momento de la aprehensión, estos sujetos realizaron detonaciones en contra de los elementos de la Guardia Nacional. Por tanto, esta Fiscalía aperturó la carpeta de investigación por los delitos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, posesión de arma prohibida y lo que resulte. En el lugar fueron aseguradas además tres armas de asalto AR-15 y una escopeta, diversos cartuchos útiles de los calibres .223 y .45, tres chalecos balísticos, así como vehículos. Quienes integramos la Mesa Estatal de Seguridad reiteramos que la denuncia es el primer paso a la justicia y ante ello mantenemos el compromiso de la acción coordinada como respuesta.